Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Yo por aquí vamos a checar, sí, estos zapatos, ay, no quiero que les dé el sol, se vayan a hacer feos, pero es que no se secan, pensé que tal vez iban a estar secos, voy a tener que dejar que les dé el sol, es que ayer los lavé, creo que sí los lavé bien, tenía miedo de lavarlos, sí, sí se le mira como que sí se dañaron un poco, tenía miedo de lavarlos por lo mismo que son delicados y no están nada baratos estos zapatos. La tela es como que, saben que los voy a dejar aquí en el piso ahora, estos también, uy, quedaron manchados de verde, no sé de qué sería, pero ya no les quiero meter mano, es que es imposible ponerse zapatos y que se ensucien, o sea, ¿qué andas haciendo, Dareli? Toda greñudía Dareli, que no hemos salido como en tres días, cuatro días, miren nomás, y le encanta esa blusa de Hello Kitty que le dije que iba a hacer para el regreso a clases y se la pasa poniendo, ¿verdad que es tu favorita? Es tu favorita, y también esos shorts eran nuevos Dareli, ¿qué es eso? Están llamando de la escuela, mami, mira, ¿qué es eso? Una hormiga, no creo, no, no se ve como hormiga. ¿Dónde está la cosita de mami? Eso no se ve, mira como chica. ¿Qué mi amor? Ey, no te escondes allá, ¿qué andas haciendo? Miren lo que llamas, en pijamas todo el día. Miren lo que forma de agarró, miren, ¿qué forma agarró de gatear? Dale, hazle, 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 no, ahora se arrastra en sus nalguitas, no quiere gatear, no quiere caminar y pues gatea, pero se arrastra también, agarró una forma bien chistosa de hacerle, chicas. Eh, 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 este, chicas, estoy feliz en esta tarde, eh, son las cuatro de la tarde, y qué creen, por fin, después de tantas largas que nos dio el mecánico con el carro, ya vamos a ir a recogerlo, yay, y voy a tener mi carrito después de más de un mes, gracias a Dios. Fue tardado, pero esperemos que haya quedado bien y que no nos vuelva a dar problemas por un muy buen tiempo, por lo que vamos a ir a pagar ahorita, chicas. Pero bueno, sí, oigan, me está llegando un mensaje de voz de la escuela, y que creo que las condiciones del clima se van a poner feas, entonces van a cambiar el día de la orientation, de que es ir a conocer a las maestras, que le tocó a Dareli en primaria, lo van a cambiar de mañana a jueves, va a ser el lunes. O sea, van a ir a conocer a sus maestras el lunes, y luego entran el miércoles a la escuela, entonces, pues bueno, ni modo, se va a cambiar el plan, que porque van a, que porque el clima se va a poner muy feo, que por una tormenta, fíjense que viene en camino, que raro. Estoy esperando que Joaquín llegue del trabajo, para que vayamos por el carro. Despacio, no lo vayas a tirar. El día de ayer no grabé, ni edité video, no me dediqué a nada, lo que viene siendo YouTube. Me dice Elía, ¿qué vas a hacer hoy? Porque normalmente planeo mis días. Y le digo, dice, ¿no vas a grabar video? ¿O no vas a editar? Me pregunto y le dije, no. Dice, ¿no vas a grabar? Le dije, no. Y dice, ¿no vas a estar haciendo nada hoy? Y le dije, no, nada, nada más estoy limpiando la casa, barrita, piel, lave ropa, lave trases, cociné, pero no, no estoy haciendo nada el día de hoy. Y dice Elía, bueno, me refiero a algo que tenga que ver con YouTube. Y le digo, ah, eso no. Pero sí, ya saben que las amas de casa no hacemos nada, porque nos quedamos en casa. Nada más limpiamos, barremos, cocinamos, la hacemos de enfermeras, de repartidoras, de esto y lo otro, de estilistas, pero no, no hacemos nada. Entonces sí, entre las cosas que hice ayer, ya te voy a subir al asiento, corazón, porque vamos a ir a recoger el carro. El día de ayer no quise hacer nada para YouTube porque quise darme el tiempo de hacer una limpieza en cosas que no había hecho, como cajones de cocina, limpié, lavé mis zapatos, lavé el asiento de Joaquín que estaba sucio, limpié paredes, cajones de los baños. Lo vas a tirar, Joaquín, a este espejo. Así que sí, chicas, no hice nada ayer. Las amas de casa no hacemos nada cuando estamos en casa. Ay, qué bonito, niño. Sí te voy a llevar en pijamas para recoger el carro. Sí, sí te voy a llevar en pijamas, ¿con quién no te vas a bajar? Me encanta estas paletas que compré en Walmart. Ayer pedí despensa para que me llegara aquí a la casa. Están bien ricas, chicas, miren. Ya te manchaste todo. No, no, no es para ti. Mira, ya te manchaste. Déjate, traigo una servilleta. Espera. A ver. Ya llegó Patos, vámonos. Por el carro, vámonos por el carro, vámonos. Joaquín, apagar lo del carro. Miren, mi bebé, ¿dónde está? Ahí está mi bebé. Ahí está. Dejame abajo y esperar a... Bueno, Joaquín quiere que me pase enfrente, no sé si... Yo creo que ya me voy a llevar mi carro. Vamos a esperar que Joaquín vaya y pague por el carro, que me traiga las llaves. Vamos a cerrar esta puerta. Está caliente. Ay, estoy emocionada por usar mi carro de nuevo y lo bueno que va a estar listo antes del regreso. Una semana antes del regreso a clase. No me esperaba que fuera tanto tiempo. Sí, le digo, Joaquín, ¿lo voy a poder manejar yo? Ya está bien. Y dice, sí, llévatelo si quieres. Le dije, ok. Lo que se le descompuso básicamente porque, miren, para empezar, para la pregunta que me han comentado a alguna de ustedes, Arely, ando buscando un carro grande, el tuyo me gusta, lo recomiendas, siempre se los he recomendado. Ese carro, el Ford Focus Explorer, se llama Ford Explorer Limited. Ford Explorer Limited. Ese tipo de carro tiene mucho espacio, chicas. No le veo ninguna cosa mala a mi carro. Y van a decir ustedes, pero de lo que se te descompuso. Ok, ¿de qué se me descompuso? De la bomba. ¿Pompa? ¿Le llaman pompa o bomba? ¿Bomba del agua? Entonces, eso sí, sería muy mala suerte que si agarras un carro se te descompunga de eso porque sale muy caro porque el mecánico te lo arregle. Ya que los de Ford le hicieron a esos carros la pompa del agua adentro del motor. Entonces, para que te los arreglen sale caro porque el mecánico tuvo que abrirlo todo, sacarle todo, todas las partes al carro por enfrente. O sea, todo lo del motor casi se lo sacó. Entonces, se lo enseñó una mañana, Joaquín, cómo lo tenía desarmado todo lo de enfrente del carro. Entonces, ahorita me da como que cosita pensar que algo le vaya a empezar a fallar después. Ya saben ustedes, porque el mecánico va a tratar de hacer su trabajo y nos lo recomendaron al mecánico, pero siempre vamos a confiar en Dios. Hay que pensar positivo en que ya el carro quedó. Les digo, yo sí lo recomiendo el carro que tenemos. Tiene mucho espacio, no le veo nada de malo el tipo de carro. Lo único que les digo, sería mala suerte que les toque que se descomponga la pompa del agua. Lo único, el único detallito es que pues el mecánico obviamente traen sus manos sucias cuando andan trabajando. Sí dejó un poquito sucio el carro, pero bueno, lo limpiaré yo. No, porque el carro cuando lo llevamos al mecánico lo tenía limpiecito. Chicas, cómo extrañaba mi carrito. Ya ando sudando porque andaba moviendo el asiento de Joaquín y que esto y lo otro, acomodando unas cositas que se desacomodaron. Yo creo que los días que estuvo ahí en el mecánico. De hecho, trae hormigas el carro, no sé por qué. Pero bueno, creo que aquí va la cámara. ¿A dónde va? ¿Más para abajo o más para arriba? Creo que aquí va. Estaba poniendo el tripié para colgar la cámara, por fin. Bueno. Me imagino que en otros estados, como ya entraron, me imagino que salieron más temprano que aquí en Carolina del Norte. Bueno. Las niñas comen mucho y me pasan diciendo... ¿Qué más se acomoda aquí? Espérenme. Me pasan diciendo que las niñas quieren postres y más que nada postres saludables. Así que para que no coman cualquier cochinero, les voy a hacer cupcakes de avena, plátano, chispas de chocolate y nueces. Ya puse que puede calentar el horno a 356 grados Fahrenheit la temperatura. Miren, les voy a enseñar lo fácil que es hacer un postre saludable, en este caso los cupcakes. Vamos a iniciar con los ingredientes secos por este lado. Vamos a revolver esto y reservamos. Ahora vamos a machacar tres plátanos. Después que ya tengo todos mis ingredientes aquí, líquidos y secos, vamos a incorporarlos. Al final vamos a poner las chispas de chocolate al gusto, cuando ya hayamos revuelto todo perfectamente. Vamos a checar el buzón. ¿Qué tal el cupcake, mami? A ver, ¿ya te lo acabaste? No. Me salió bien rico, ¿verdad? Ajá. Le encantó a Daryl y mis cupcakes. Nada más que los estoy dejando enfriar en lo que vamos a checar el... No, ya se está bajando el calorcito, pero sí se siente como que... Híjole, pero está bien mojado aquí, dale ni nombre. Déjame ir por este lado. Daryl no nos espera, gordo, ¿verdad? No nos espera, Daryl. Y ya le cambié la pijama porque cenamos en lo que estaban los cupcakes. Y Joaquín se batió todo de comida, así que le di un remojón. O sea, lo bañé. Voy a ir a checar el buzón, las cartas. Dijeron que tenían que haber llegado ayer, antier. Que las enviaron la semana pasada con el nombre de las maestras, de los estudiantes que les van a tocar este año. Y qué número de salón les toca. Y nada, que no llegó ayer. Así que vamos a ver. Miramos a los lados, ¿ok? Ahora sí ven. Ok. Ese no es de nosotros, ese no. Este. Córrele antes que venga un carro. ¿Cartas? Rápido. Dijes mi escuela. Oh, sí llegó. Llegó la de la escuela. ¡Ese llegó mi escuela! ¡Ese llegó mi escuela! ¡Vámonos! ¡Ese llegó mi escuela! ¡Llegó! Es que Daryl dijo que... ¡Ese llegó la marca de mi escuela! Es que Daryl dijo que cuando llegara la carta le va a hacer un bracelet, un brazalete a su maestra con su nombre, ¿verdad? Sí. Ok, vamos adentro. ¡Oh, Dios mío! Esté emocionada, Daryl, por saber el nombre de su maestra. Daryl, ¿crees que es Miss Little Jones? No. Me cansé trayendo, cargando a Joaquín. A ver, Daryl, vamos a abrir la carta. A ver, ¿cómo se va a llamar tu futura maestra? Me haces un lindo rosa. Le digo a Daryl, ¿no crees que se llame Miss Little Jones? Y dice, no. ¡Felicidades! El nombre que le tocará a tu hijo para el 2024 y 2025 se llama Miss Sherman. ¿Por qué se llame como si estás ganando $1,000? Oh, no. ¿Por qué se llame como si se llama She-Man? Se llama Sherman. Entonces, si le quieres hacer un bracelet, tiene que llamarse así el nombre, ¿ok? Sí. Ok. Miren, Sherlyn, qué rico va a cenar. Bien gourmet. Nosotros comimos huevos hervidos con arroz y aguacatito. Y miren, Sherlyn. Es la ensalada. Es la pasta Alfredo que ella hizo en la tarde. Y ahora se hizo unos pan en ajo o pan de ajo para acompañarlo. ¡Wow, qué rico! Y miren, mis coques, ¿te gustaron, Lía? Ya. Están ricos. A ver, vamos a probarlo. ¿Qué? Lo pruebe. Voy a agarrar medio chiquito porque todavía me siento llena. Esto se los recomiendo tomárselos con un vasito de leche para el desayuno también. O sea, déjense, los enseño. Aquí vean, lo volteo y lo abren y vean. ¡Mmm! Me da el sabor y las vibras como algo que se prepararía en otoño. O la canela que le puse. Creo que me pasó un poquito de canela porque tiene un sabor muy fuerte, pero están ricos así. No, sabe bien así. ¿Verdad? Al día siguiente. ¡Verdad! ¡Verdad! Buenos días, chicas! Oigan, estamos el día siguiente. En esta mañana ya le ando haciendo a Joaquincito su desayuno. Me voy a hacer ahorita mi desayuno. Y pues lo estoy grabando por acá. Dirán, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando por acá para las redes sociales. Yo sé que pareciera que habemos personas que ya lo sabemos todo. O sea, no todo, sino que sabemos cómo cocinarle a nuestro bebé saludable. Pero no, chicas. Siempre yo veo en redes sociales que hay gente preguntando, ¿qué le doy de comer a mi bebé? Entonces, pues como no todo mundo conoce todo, yo voy a compartir unas recetas de desayunos saludables para Joaquín Bebé. Así que síganme por TikTok. Arely Díaz o Arely TV. Nombre de usuario. O Instagram también. Facebook también. Nuestro, ¿cómo se llama? Grupo. ¿Se dice grupo? No, no se dice. Página de Facebook. Arely TV. Así que dejen sacar estos pancakes que ya están. Vean qué bonitos quedaron. El niño ya comió. ¿Dónde está el niño acá de su mamá? Pero Joaquín, después de que le doy sus pancakes saludables con rutita, él siempre quiere el clásico huevo con jamón y tomate de mami que hace mami en las mañanas. Siempre le pongo ahí, pero para el video no puse el huevito con jamón. Pero les digo, Joaquín come bastante. Hay gente que cree que cuando un bebé está así de flaquito, como Joaquín, es huevito papi. Yo sé que te encanta el huevito. Sí. Hay gente que cree, les digo, que cuando un bebé está así de flaquito es porque supuestamente no le sirvió mucho la leche de pecho que la mamá le dio. Y es un mito y una ignorancia tan erróneo porque la leche de pecho es lo más sano que hay para el bebé y por eso yo... ¿Qué? No me quiere dejar platicar. ¿Qué pasó? ¿Agua? Yo por eso me trato de alimentar bastante bien, chicas. Le digo a Sherlyn, cuando yo me ponga a dieta, no a dieta, sino a comer menos porciones y hacer ejercicios, va a ser cuando Joaquín deje el pecho. Yo creo que a los dos años. Dice Sherlyn, le digo, pero si va a pasar bien rápido volando. Él ya tiene un año y un mes o casi dos meses. Entonces, por eso les digo, me alimento bastante porque sé que tengo que darle los nutrientes a él con el pecho. Les digo, la gente piensa que a los bebés hay que dejarles de dar el pecho. Antes decían que a los seis meses, ahora después decían que al año, pero es que hay mucha información donde dice que hasta los dos y casi tres años todavía el pecho produce nutrientes de acuerdo a la edad del bebé. Entonces, por ahí hay gente que ha dicho que Joaquín está bien flaquito. ¿Te quieres bajar? Sí, chicas. Hay gente que cree que porque los bebés ya bajé a Joaquín, que porque el bebé está flaquito, que fue porque le di puro pecho, pero no es cierto. Es un mito erróneo, una malcreencia. A Dareli la crie con puro pecho y Dareli estaba bien gordita, chicas. Simplemente, cuando hay bebés que van a ser flaquitos, Joaquín y Analia fueron flaquitos, de mis cuatro bebés que tuve, que Analia fue bien flaquita y fue criada con pura leche de fórmula. Sherlyn y Dareli fueron las gorditas y Sherlyn fue criada con leche de fórmula y Dareli con leche de pecho. O sea, dos bebés crie con leche de pecho, dos bebés con leche de fórmula y dos de ellos. O sea, fueron diferentes a los otros dos. Entonces, simplemente es cuestión de cada cuerpo del bebé. Y aparte, yo alimento a Joaquín muy sano, chicas. A mí nunca me gustó darle los gerbes. Yo, ya se me acaba la batería. Yo agarraba los gerbes cuando no tenía otra opción y huele el olor de tanta azúcar que contienen los gerbes. No es igual a darles un platito de fruta con su yogur. Joaquín me lo verán flaquito, pero él come bastante. Le di sus panquis de avena con plátanos saludables que le hice. Aparte, le puse blackberries. También le puse yogur y luego huevito. Siempre come huevito, pero ahorita ya se fue fastidiado porque tardé un poquito haciendo la toma. El video para las redes sociales que me han pedido ideas de comidas para bebés. Lo que estoy empezando ahorita para compartir en las redes sociales es los desayunos saludables para Joaquín Bebé. Ya después voy a compartir mis recetas. Les digo, síganme por allá porque creo que por las otras redes sociales puedes compartir pequeños clips de lo que la gente que quiere ver. Entonces, hagan de cuenta, si ustedes quieren guardar este video de, en específico, la parte de este video de lo que le hice el desayuno a Joaquín, pues van a mi Instagram o a TikTok. Y por allá, yo creo que también se las voy a subir en Facebook, en las tres, porque luego hay gente que no tiene todas las redes sociales. Este, ya lo guardan allá en sus favoritos, en sus redes sociales y no se les pierde el video como acá. Ay, qué mojado está después de la tormenta de ahí. Wow, cómo han crecido las hojas de la planta de calabaza. Y todo el pasto ha crecido bastante. Ya quiero ver que salgan las sandías. Hay bastante sandía allá. Aquí creo que hay calabacita otra vez. Sí. A ver, vamos a llevarnos. Vengo por tomates verdes para el guiso que voy a hacer. Por Dios santo, chicas. Miren cómo creció esa calabaza. Pero ya así de grandes ya no me gustan. Iba a decir ya no sirven, pero sí sirven, pero pues ya no las uso así de grandes. Miren nomás qué calabaza. Esta no sirve, se la dejaré para los venados que luego vienen, miren. Ay, esta planta se va a romper con esta calabaza. Uy, sí la rompí la planta, la hojita nada más. Miren. Por Dios, se la voy a echar allá a los venados. Qué mamá, hay otra calabacita. Ahí está creciendo otra. Nada más dos plantitas y me dieron bastantes calabazas, fíjense. Por este lado, siempre nos pasa cada año que se esconden las sandías cuando están creciendo. Por tanto pasto. Ahí están las sandías, pero se ven bien chiquitas. Pienso que todavía tienen que crecer. Aquí está otra, miren. Pero están chiquitas, ni parecen sandías. Creo que ya se la están comiendo los venados, yo creo. Miren, tienen mordidas ahí. Necesito tomates. Pero estos todavía no están grandes. Para el guiso que voy a hacer ahorita. Yo creo que nada más con que me lleve unos cuatro. No le voy a poner tantos. Quiero que me salga rico como el de ayer. Me dijo Joaquín, ese guiso ha sido el mejor guiso del año. Y yo, ¿cómo crees? Y no me traje la canasta y también necesitaba chiles piquines para el guiso. Guardo, ¿por qué te arrastras así, corazón? ¿Qué pasa? Ya tiene sueño, yo creo. Sí, oigan, le digo a Joaquín que me preocupa el hecho de que Joaquín empezó a gatear de esa forma, como arrastrándose en su trasero. Antes no lo hacía. Pero no nos preocupa tanto el hecho de que todavía no camine. Aún no me preocupa porque dicen que le demos al año y medio. Tiene su cita en septiembre para decirle a su pediatra que no camina todavía. Pero, a ver, se me echó por este lado los tomatitos. Es que miren, el guiso que hice ayer, ahorita les platico del tema de Joaquín. El guiso que hice ayer a Joaquín le encantó, que se lo voy a tratar de replicar. Pero ahora, en vez de pollo, ahora se lo voy a hacer con chuletas de cerdo. Entonces, ya estoy cociendo las chuletas con cebolla y sal y ajo. Estoy cociendo. Y lo que hice básicamente ayer, que le gustó mucho el ajo, aquí fue que le revolví tomates verdes. Todo de mi huerto. Tomatillos rojos, tomate roma, chile jalapeño, pedazo de cebolla y también me falta ponerle el ajo. Y los chiles piquines para que pique bien el guiso, porque a veces los chiles jalapeños no pican. Bueno, entonces lo voy a poner a coser. Y bueno, lo que es hacer cose, sí, les platico, porque ya voy a ir a dormir a Joaquín. Yo creo que ya es la hora de su siesta. Pues Joaquín tiene el año y el mes. Lo que no me preocupa de que no camine es que camina agarrado de ti y también camina agarrado de las cosas. Si fuera algo preocupante de que él no fuera a caminar, es que me están llegando mensajes, este, ni siquiera tuviera el balance. Él tiene el balance y siento que simplemente no quiere aún él. Es lo que pienso que me va a decir la pediatra, pero le digo, me voy a esperar un mes más, que es a su cita, para comentarle eso, para que lo evalúen y así. Sí, pero simplemente creo que él en cualquier momento va a empezar a caminar, pero sí, como que este es espinita que me preocupa porque las niñas caminaron todas al año. Bueno, Shalina nalía a los 12 meses, Dareli caminó a los 10 meses, entonces. Joaquín, el varón de la casa, es el que está tardando. Sí, vamos a darte pecho para que te duermes. Ya está desesperado mi Joaquín porque se echó dos siestas en lo que yo cocinaba y nada, que no salía la comida, pero miren, esta es la chuletita guisadita en chile. Me quedó bien rico, yo creo este guiso otra vez, miren. Vamos a acompañarlo con arrocito, con elote que hice ayer y estas calabacitas, vean esta licura, ¿sí o no? Oigan, ya dejen de hablar del dinero que se deben y vamos a comer. Que tú me debes, que yo te debo, pero que me los prestaste y te los pagué y que mi pai, mi mami, no sé qué hay ustedes. Ya. Arrocito con elote, chuleta y mis calabacitas. Lo que más me encanta, mi cosa favorita de este platillo son mis calabacitas. Calabacitas de mi huerto, chicas. Qué rico. ¿Mis calabacitas? No, esto es chuleta, Dareli. ¿Qué es chuleta? Carne, mami. Oigan, tengo que contarles que voy a engañar a mi esposo, a Joaquín. No, tranquilas, no es el tipo de engaño que ustedes creen. Voy a engañarlo, hacerle una broma. Es como que siento que no es broma, pero quiero engañarlo, quiero hacerle una jugada. Bueno, lo que pasa es que yo ando metida en esto de las compras en TikTok y venden este tipo de pinzas, o como le llamen ustedes, herramientas para el cabello. Y ya está caliente, pero no está tan caliente. Y resulta, se lo voy a poner lo más fuerte, resulta que las chicas hacen unos rizos tan bonitos y te quedan tan naturales como si fuera tu pelo real. Bien bonito, como esos chinos, ya ustedes lo verán. Entonces dije yo, me la tengo que encargar. Así que le voy a mentir a Joaquín. No quiero hacerle la broma como tipo de decirle que fui, que me cortaron el pelo y que me hicieron cabello permanente. Sino que él como hombre, que no sabe de las cosas de mujeres, le voy a hacer creer que encargué un tratamiento por Amazon. No sé si los haya, pero le voy a decir eso. Que encargué un tratamiento por Amazon para hacer mi cabello rizado permanente. Y le voy a decir que se me va a quedar por seis meses así. Así que vamos a ver qué le parece mi nuevo look. Así que estoy emocionada por empezar porque se ven bien bonitos los rizos con esto. Espero que me queden a mí. Así que dejen, también quiero grabarlo para TikTok. Bueno, el proceso. Me tenían que llegar unos pedidos de Shein ayer y no llegó nada. Dejen voy a Shein ya que me apareció aquí yo distrayéndome con nada, con cualquier cosa. ¿Quién es así de distraída? Ok, vamos a ver si ya están cerca. A ver si ya dice que ya están en reparto. Qué raro. Nada más muestra que mi paquete está en entrega desde ayer y no se entregó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy tan concentrada haciendo este video para TikTok y haciéndome estos chinos que me queden bonitos. Que no les he comentado qué tal funciona esto, chicas. Este aparato es excelente, calienta súper rápido. Ya hice la primera parte bien rápido. Obviamente quedan así bien marcados, pero al final les voy a mostrar el resultado final. Este, las chicas comentan en TikTok que tardan mucho haciéndose estos chinos, pero la máquina calienta demasiado, la pinza o la plancha calienta demasiado rápido. Entonces no sé por qué la gente dice que tardan haciéndolos. Sí, y eso que no le puse en el más rápido, es en el más caliente para que no me vaya a quemar tan feo el pelo. Pero sí, chicas, quedan bien rápidos los rizos. ¡Ay! Así me agarro la oreja, ¿vieron? Sí me tocó la oreja, pero no me quemó, fue muy rápido. Este, no estoy tardando tanto como pensé, como decían las chicas en los comentarios de los reviews de estas máquinas. Bueno, esto me quedó medio raro, pero son los de abajo, ni se van a ver. ¡Oh my God! Vean esto, tengo que acomodarlos porque... Uy, estaba sudando, dejen que se me quite el calor. ¿Se imaginan tener ese calor mucho rato? ¡Ay, no conté ni el tiempo para haberles dicho cuánto tardé! No sé, déjenlo acomodo. Creo que quedó bien solamente el mechón este que tengo acá enfrente. ¡Ay, no sé ni cómo acomodarlos! Se siente tan raro tener el cabello así bien rizo y luego bien cortito. ¡Oh my God! ¡I like it! Ok. Vamos a poner los aceititos para acomodarlo. Pero sí chicas, 100% recomendada esa pinza. Si quieren comprarla, vayan a seguirme en TikTok, DarilisTV. Ahí les puse el link. En este, en el video este. Porque les digo que grabé video ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Les gustó ese cabello rizado? Vamos a ver si Joaquín se cree la bromita de que... Este como que se sale este mechón, no sé. Vamos a ver si Joaquín se cree la bromita de que es cabello permanente por seis meses. O le digo que tres. Oigan chicas, ya saben que cuando tenemos asientos o cuando compramos algo en tonos claritos, este, se ensucian muy rápido. Ya sea blanco, color crema. Así que creo que sí me llegó lo que creo que es. Ya nos vamos. Tengo que ir a llevar un paquete del correo y también voy a ir a Walmart. No tengo aceite. A veces me faltan varias cositas. Pero esto, vamos a ver si me funciona. Miren, es así. Es así y es para el asiento. Según es universal para todo tipo de asientos. Entonces le vamos a quitar el que ya trae. Apenas lo lavé, pero por ser color cremita se ensucia muy rápido. Entonces vamos a ponerle este que por un lado es suave y por el otro tiene como que puntitos rasposos. Así que vamos a ponerlo allí. Ay, oh, wow, qué cool se ve, Joaquín. ¿Estás jugando en tu corral, papi? Miren qué guapo se cambió, Joaquín. A ver, mírame. Ey, ay, guapo. Sí, chicas, ya se nubló. Sí, miren, básicamente lo que encargué fue esto para ponérselo aquí. Este es bien suavecito para que vaya bien cómodo a la hora de dormir. Y es universal, les digo, por aquí sacan un este, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo va, cómo va esto? Esto tiene que ir así, ajá, así. El otro por acá. Y en color negro para que no se ensucie. Porque vean, este era en color cremita el que ya trae el asiento. Y no sé si alcanza a ver ahí oscurito. Por más que lo laves, es como que el sudor de Joaquín, de tanto y tanto, pues ya lo manchó bastante. Que lo metí a lavar y como que ya le quedó como oscurito una mancha ahí. Ay, qué bonito niño. No, 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 no. ¿Cómo vas de cómodo, corazón? ¿Cómo vas de cómodo? Ay, no quiere cobija, Joaquín. Miren, va bien suavecito con ese nuevo colchoncito que le puse. Y luego en el carro, por fin. Me siento como con carro nuevo. Fíjense que me siento rara en este carro. Déjenme acomodar porque me acostumbré bastante a la troca de Joaquín un mes usándola. Bueno, menos de un mes. La usé algunas semanas. Me acostumbré tanto a la troca de Joaquín. Sé que la usé menos de un mes, pero la estuve usando. Que ahora siento raro utilizar la pantalla del carro. También siento que tengo muy poquito espacio aquí porque en la troca de Joaquín había bastante espacio. Este, que ahora ya siento incómodo traer la pañalera aquí donde la trae. Así que ahí la colgué atrás. Aquí afuera, esponjándose los rizos un poco por la humedad. Chicas, ropa por dos dólares en este lado. Y miren, un dólar por este lado, creen, por la temporada de calor. Pero ya ni para qué llevarle short de esos a Joaquín. ¡Muyso, muyso, muyso! ¡Ay, qué guapo! Él trae la música en las venas por dentro. Esto es lo que necesitan en su vida para limpiar todo. Ok, ahorita nos vamos. Ya me hacían falta las esponjitas mágicas del señor Mr. Clean para limpiar las paredes. Ya no puedo limpiar sin eso. ¿Y a ti quieres ir, verdad, Joaquín? Vamos, me falta. Le mandé mensaje a Joaquín, le dije, me compré, le eché la mentira. Le dije, me compré un tratamiento para el cabello rizado, para hacer un permanente. Y de hecho eso me hizo bien loco aquí en la tienda. Para hacer bien permanente. Este, así que tengo un nuevo look. Le dije, ya espero que llegues a casa pronto para que me veas. Y rápidamente él me mandó un mensaje diciendo, foto, porque no es muy expresivo de mensajes, pero me puse así la frase como que, foto, como que quería verme en foto. Y le dije, no, chiquito, vas a esperar hasta que llegues a la casa. Así que ya llego a casa ahorita. Ya compré unas cositas que necesitaba de Walmart. No encontré desinfectante. Es que, este, le quiero llevar para el lunes, que va a ser lo de ir a ver las maestras de las niñas. Le quiero llevar a la maestra de Daréle algunas cositas que necesitan para la clase, pero no encontré desinfectante. Normalmente están las botellas grandes, así que bueno. Vamos a ver su reacción. Papi, ¿qué tal mi pelo? ¿Cómo se ve? Bien. Dice que según dura seis meses el permanente. Vamos a ver si... ¿Sí te gustó? Sí, a ver, échame la mitad bien. Ahora por fin te agarro la cámara blanco. Sí, ¿qué tal? ¿Pero cómo te gusta más? ¿Lacio o...? Ah, se mira bien este. Muy bien. ¿Sí? Se mira hasta cortito, como si me lo hubiera cortado. Se mira como que... Pero ya se me desgreñó, ya me desgreñé. ¿Qué? ¿Qué, Sherlyn? Se mira bien. ¿Sí? Te vas a acostumbrar la china. Nada, según tiene que durar seis meses. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué? ¿Es espalda? Es un tratamiento para el pelo. Me lo dejé media hora y... ¿Cómo? ¿Qué cara de Joaquín? La voy a ver Gina por... No, tal vez... No, que te quedó bien, pero seis meses. Un tratamiento es... Sí. No, pues el golea está bien fuerte. Este... No le he dicho a Joaquín que no es permanente. ¿Lo haces, no? No. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es que no hace ruido? ¿Y si las mata? Oye, dejamos la puerta abierta. ¿Quién fue la última, Lía? ¿Ves, seca la puerta? ¿Quién? ¿Quién fue yo? No, hace ruido y si las mata. Ah, ok. Este... Me está enseñando Joaquín algo, pero le estaba diciendo que le llegó al día las blusitas que le faltaban de Shein para el regreso a clases. A ver... Ya tiene varias que le he llegado la otra vez. Sí, eso es. Este es de Lía, miren, manga larga. Uy, está bien suavecita la tela. ¿Te gusta? Esa es difícil. Oh, esa es otra blusa de Analia, miren. Oigan, no le crean a esas... Bueno, yo diría, no es que... ¿Cómo les digo? No es que no les crean. Es que yo digo que compren de donde ustedes quieran, sin importar, de que les cuenten cuentos de que la ropa es tóxica y que esto que lo otro. Les voy a decir porque ya se los he comentado, pero ahorita que les voy a enseñar esto de Shein, les voy a comentar porque luego siempre hay gente que comenta que según la ropa de Shein trae tóxicos y que no sé qué. Ok, compren de donde ustedes quieran comprar. Les voy a decir por qué. Está comprobado que toda la ropa que venden en las tiendas de Estados Unidos, la de Amazon que te venden, el doble que en Shein, ya se los he comentado, es de China. Toda viene de las mismas fábricas de China. Pero ¿saben por qué razón le hicieron tanta mala fama a los de Shein? Por lo mismo de que venden barato, más barato que Amazon. Pero yo pienso que la gente de tan barato que vendían de Shein, quisieron investigar y que no sé qué y que según sacaron que la ropa trae tóxicos y que no sé qué tanto. Pero está comprobado, yo he visto, chicas, la ropa de Shein. Búsquenla, pongan el mismo nombre en Amazon y les sale la misma ropa de Shein en Amazon al doble, casi el triple de cara, de cara. Entonces les digo, compren de donde quieran, no importa lo que digan. Hay gente que ya tiene en su mente eso de que sí, la ropa es tóxica, que necesitas investigar, informarte. Pero les digo, vayan a Amazon y busquen la misma ropa, es la de Shein, chicas. Todas las ropas de estas tiendas, World 21, Forever 21, toda esa la traen de Shein. Son ropa que hacen también los mismos fabricantes que hacen la de Shein. Nada más que les cambian las etiquetas. Yo ya lo he comprobado, chicas. Entonces, creo que es todo lo de Lía. Lía, ¿te faltaba una blusa más? Le encargué a Lélie unos brochecitos para el pelo. Sí, Lía, ¿te faltaba una blusa? Mira, está ya 16 años, no, sí está bien chiquita Lía. Es que Lía se encarga normalmente ropa de mujeres, de la sección de mujeres. Pero esa se la encargó de la sección de teen, según de adolescente, está ya 16, pero está bien chiquita para Lía, como que no estira mucho. ¿Ya estás calentando la comida? Sí, tengo antes. Son las 6 de la tarde. ¿Qué comiste? Una mujer se te llevaron a la comida sin nadie. Ok, mire que la que no se la da a Shein o la regresamos, si Shein no la quiere. Mira lo que le encargué a Lélie. Mira a Lélie, para ella que anda con esto de la fiebre de Hello Kitty. Mira, ay, se cayó uno, levántalo. Mira, son brochecitos de Hello Kitty. Mira, qué bonitos. Qué bonito. Ajá, mira, dice Hello Kitty. Oh, para que te los pongas como para el primer día de clases. ¿Te quedó? ¿Sí te gusta? Oh, sí, miren. Sí, sí te quedó bonita. Wow, sí, sí me gustó. Se hizo otra vez ese corte ahí, Lía, el fleco. Mira, aléjate un poquito. Ahí atrás. Ajá. Le quedó bonito su fleco a Lía. Bien nice, bien asteric. Me lo voy a cortar, mamá. Está muy bonita. Miren, a ver si las puedo enfocar aquí. Le llegaron a Dareli los, estos que le encargué de Sheen. Son puros brochecitos. En esta bolsita son puros brochecitos de Hello Kitty, ven. Ahí se prende la luz más grande porque no me está enfocando la cámara. Qué bonito, Dareli. ¿Te gustaron? Ajá. Ok, siguiente. No, Joaquín. Ojo, se le cayó. Sí, este viene suelto. Este viene suelto, pero se pone allí. Así que vienen estos para Dareli. Le encargué a Dareli moñitos en pares para cuando le haga sus chonguitos. Mira, Dareli, te encargué de muchos colores porque ya no tienes pares. Ajá, de todos los colores. Mira, en verde, en rosa, en azul, azul bajito. Piojito, vean, vienen de todos los colores. Son chiquitos porque casi le hago más moñitos aquí chiquitos. Estoy preparando para este regreso a clases bien porque, miren, le encargué de estos. Nosotros a estos en México les llamábamos piojitos. Es que esto está un dólar en Sheen. Les llamábamos piojitos a estos, miren, que son los que se meten como rueditas que se meten entre el pelo. Esas bolitas, no sé si se alcanzan a notar ahí en cámara. Sí, se miren. Y luego estos pinzitas, como las que ya trae ahorita, a un dólar también ahí. Vean, estos en otro tono de moñitos. Lo único que no me gustan estos moñitos de Dareli que le encargué es que vienen como medio arrugados. Pero tal vez con la steamer, tal vez se desarrugan. Pero sí, miren, para la temporada de otoño que viene ahora, le encargué esta otra. Arreglando el pelo porque se me esponja. Porque voy a hacer un live, chicas. Pero bueno, lo del permanente era una broma. No, la vas a arreglar. Era una broma. Ya se había emocionado. ¿Te emocionaste? No, porque se me hacía como... Dije, no puede creer que haya algo que... No, bueno, sí lo hacen en los salones. Yo no sé si de verdad hay algo en Amazon, pero le dije a Joaquín que me iba a comprar un permanente. Pero bueno. Se me hacía mucha belleza. Pero sí me compré esa nueva enchinadora. ¿Te gustó con que era con fe de los chinos esos? ¿Sí? ¿Cuánto dura? Aquí hay que me bañe. Aquí hay que me bañe. No te quites. Te doy... Sí, sí. Sí, vea lo que yo te decía. ¿Qué? Que se me hacía como un tazo bañar y te dije yo. Bueno, es que las... Este... Es que estaba en slow motion la cámara. Los permanentes la gente se los hace. Entonces, cárgalo, cárgalo. Ven. Es que Joaquín, disculpen que Joaquín estaba medio concentrado allí. ¿Quiere que lo cargues y lo pongas acá? No quiere con papá, quiere con mamá, mírenlo. Ya, ya. Ay, mis chinos, mis chinos, Joaquín. Ya me los arreglé. No, en cámara no. En medio de papi y mami. Sí, este... No, sí, Joaquín. En los salones vas a que te hagan permanentes y te duran hasta que el cabello te crezca. Entonces, ¿me hago permanente o no? Mejor así. Así como estoy, está mejor. ¿Alguien quiere el pecho? Es que acaba de despertar, chicas. Oigan, esto está en cámara lenta. ¿Qué onda? Está raro este video. Pero bueno, chicas. Sí, me voy a despedir porque este niño anda. También, chillón. ¿Qué? Mamá, mamá. Es que bueno, pues a Joaquín le había parecido buena la idea de verme china por unos meses. ¿De verdad? ¿Ah? Sí, dice que sí. Ay, ay. Diles bye a las chicas. Diles bye. 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 Diles bye.